¿Qué es el Sporting? El que sí va a jugar seguro en el centro de la zaga va a ser Jorge Meré y ahora la duda es saber quién va a acompañar al joven canterano. En un principio yo creo que va a ser Guitian, más que nada porque para eso renovo el último verano y es el cuarto central de la plantilla. Si no es Guitian pues será Omar Mascarell, un medio centro más constructivo que destructivo y de hecho ahora le estamos viendo jugar de medio centro defensivo por detrás de Nacho Cases sustituyendo a Sergio Álvarez. Y yo personalmente de vez en cuando le he visto carente de contundencia, por lo tanto si Abelardo lo pone de central para el partido frente al Eibar en Ipurua, personalmente lo considero una apuesta arriesgada. De todos modos Abelardo es el entrenador y si considera eso oportuno será por algo. Eso como os decía, importantísimo sumar en Ipurua este miércoles, el Sporting lo necesita para seguir fuera del descenso. Y luego también importante que en apenas 5 días el Sporting vuelva a jugar, ya esta vez en el Molinón frente al Getafe de lunes en ese horario que a todo el mundo tanto nos gusta. Y ahí sí que es fundamental sumar los 3 puntos, por lo tanto yo creo que si conseguimos 4 puntos de 6 el próximo lunes en una semana estaremos todos muy felices. ¡Gracias!